Martín Arce juega al fútbol, tiene 15 años y este año le ofrecieron ser entrenador. Vamos a descubrir su historia. Dale, me encanta. ¿La camilleta trajiste? Sí. ¿Me da después la roja por la meta y no se la hago? Sí, dale. Soy Martín Arce, tengo 15 años, soy jugador y entrenador del Club 9 de Abril. Todos juntos, como le dije la otra vez, como corría la otra vez, corría todo así en grupo, sin separarse. Yo empecé de chico, alrededor de los 6, 7 años. Me llevó mi primo, me metió el fútbol en la cabeza. Entrenador, empecé este año, pensaba ser el año que viene, pero el presidente del Club me ofreció ser técnico este año para una categoría y yo acepté. Aprendí mirando a mis técnicos mismos, cómo me enseñaban, cómo me trataban. Y a los chicos los entreno tres veces a la semana y siempre antes de empezar los hago correr un ratito, estirar los músculos. Y después vemos, depende del día, le hacemos un poquito de físico o le hacemos fútbol. Ocho, ya, vos te pones de frente, a ver, suéltale, suéltale. Y agarrá, acá, o acá, o acá. Para tener un equipo, yo siempre dije que hay que ser amigo, primero. Así forma su equipo. Dale, dale un poquito más, dale, vamos, póngale más ritmo. Mi referente como técnico es Ramón Díaz. Y mi referente en el fútbol es Sabiolita. Me gusta mucho cómo juega, me encanta. Y Verón, cómo se mueve en la cancha, me gusta. Oye, dale espirando, espirando. Vamos a lo digo. Y mi sueño es jugar en primera, en crudo donde sea, pero estar ahí. Y si es posible, jugar en la selección. Ahí está, arco, ataja, Cristian. Y ahora, ¿qué? ¿Listo? Va, dale. Bueno, y ahí conocimos a Martín Arce, este joven entrenador de fútbol, que muy bien, enseñando ahí fútbol a los más chiquitos, y dándoles, no, ya, enseñándoles un camino para seguir. Y fuerte, porque por ahí tiene tu edad, 15 años, y esto de tener claridad, de cuidar a otros, porque él está cuidando y está diciendo cosas muy importantes. No sé, a mí me pasa que lo escucho hablar y me parece que tiene mucho amor a la vida, ¿no? Al deporte, al trabajo en equipo. Y bueno, es un chico todavía, pero ya tiene muchas actitudes de compromiso, ¿no? De cuidado, de contención, como decías vos hace un rato. Así que... Es cierto. Me gustaría ver la segunda parte de esta nota. ¿La vemos? Vale. Vale. Dale, juega pa' atrás, juega pa' atrás, Arian. Vamos. Vamos, Rodrigo, vamos, Rodrigo. Vamos, Rodrigo. Vamos. Dale, dale, Jony, Jony. Jony. Tocá, Jony, tocá, Jony, tocá, Jony. Hacer deporte te puede ayudar en muchas cosas. Tanto en salud, como te puede ayudar en la familia. Sacarte de muchas cosas malas que hay ahora en la calle. El alcohol, el cigarrillo. Y eso es lo primero que queremos transmitir ahí en el club. Sacarle a la calle, diríamos. Qué sé si, me gusta estar con los chicos. A veces me pongo a jugar con ellos. Y nos reímos un rato y al mismo tiempo aprendemos. Hasta yo aprendo. Rigo, 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 por acá, Rigo. Bien, Rigo. Dale, dale, Rigo. Bien, Enrique. Mi responsabilidad es... Cuidarlos, ayudarlos también en muchas cosas, hablarles. En general hablamos de todo. Fútbol, después también de la vida. De eso me cuentan lo que hacen en la casa. Y bueno, yo también me cuelgo a eso y le cuento también un poco. El día nos entrenamos y tiene que venir todo lo que vinieron hoy. Tiene que estar todo. A menos que... Vaya... Matías, vos vas a poder venir. Un poquito me siento, un ejemplo, porque encima a los chicos les gusta ir a verme. No sé. Soy un hermano mayor para ellos. Gracias. A ver, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Si quieres ser jugador y quieres llegar a algún lado, que ponga todo lo que tenga, que nunca baje los brazos, que para llegar a algún lado está en vos mismo. Ahora me surgió una encuesta para jugar en Boca. Y yo estoy contentísimo porque es un club de primera. Y qué sé yo, voy a poner lo que sea para poder estar. Chicos, espero que les haya gustado mi historia. Chau a todos. Chau Cajarodante. Un aplauso para Martín. Martín, muchas gracias. Muchísimas gracias por transmitirle esto a los chicos, a los más chiquitos, que está buenísimo estar en un club, que está buenísimo hacer un deporte, que en vez de estar en la calle, donde puede pasar cualquier cosa, donde es peligroso. Muchísimas gracias. Y de eso es cuando decimos de hacer un puente y conocernos. Conocimos hoy a Martín y conocernos es muy interesante y descubrir las historias. Así que muchas gracias, un fenómeno.